No voy a fijar el piso Encendedor No, 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 no. No, qué pelot, cómo va a cerrar así la puerta, qué boludo. Mierda. Mierda la casa. Ay. Me estoy quemando. Qué encendido, trucho, vete. Tengo un minuto. No sé qué. Mejor me dijo. No. Ay, no. Tiene que ver que no alumbra